La crisis laboral tocó las puertas del hogar de Henry y Elizabeth, una pareja de esposos que tuvo que buscar una alternativa para recibir algún ingreso económico. Miles de ideas pasaron por su cabeza, hasta que la inspiración llegó a sus manos, tomando forma con un material llamado ponchito o polar, además de algodón, cartón y unas tijeras. Y empezamos primero a hacer llaveros, y eran hechos a mano y hechos en fieltro. Y empezamos a hacer camisolas, luego cucuruchos y fuimos avanzando y de repente alguien nos pidió un cojín, ¿verdad? Nunca habíamos hecho un cojín. Y al ver la necesidad, pues entonces ya empezamos a comprar máquina, a buscar otro tipo de materiales y todo, y empezamos ya a trabajar los cojines. Los cojines son clasificados por categorías. En la infantil han hecho a los incomparables minions, superhéroes y dibujos animados. En la categoría de bebés crearon cojines con barcos o flores bordadas y le colocan el nombre del pequeño. Otra categoría es la de deportes, donde hacen camisolas de cualquier equipo de fútbol y puede ser personalizada con el nombre del cliente. Cada cojín se hace en un par de horas, todo depende de la complejidad del personaje o de los detalles que tenga. El primer paso es encontrar el dibujo perfecto en la computadora, luego se imprime y se saca el molde. Empezamos a trazarlo en la tela, después de trazado ya se pega sobre el fondo que lleva el cojín, generalmente goma, o sea, ese tipo de materiales. Después de que ya se pega, se le pone una tela abajo, una especie de papel que ayuda a que no se corran, ¿verdad? Entonces ya se los paso a mi esposo y él es el encargado de empezar a bordar todo. Le colocamos abajo una tela, una especie de papel que se llama pelum, así es como lo compramos, que esto sirve para que las puntadas no se arruguen, no se frunzan, dicen los astros profesionales, de verdad. Entonces utilizamos eso y ya con una puntada especial que tiene la máquina, que es una especie de zigzag, pues es como empiezo a darle forma. Es un poquito complicado a veces cuando uno llega a las curvas porque tiene que ser más minucioso en eso. Cualquiera imaginaría que un hombre y la máquina de coser no hacen buena pareja, pero en este caso Henry es el encargado de hacer todo el trabajo de bordado, poniendo en práctica lo que un día aprendió en básicos, terminando el proceso cuando se llena la funda con algodón. Realmente no lo saqué muy bien, pero por lo menos aprendí a utilizar una máquina de coser de las antiguas, que eran de pedales. Cuando se nos dio esta pequeña crisis financiera que tuvimos y que empezamos a ayudar a un amigo en hacer llaveros, pues decidimos comprar la máquina de coser ya eléctrica y empezar a explorarla, a desempolvar ese conocimiento que tenía. Y aunque no son costureros ni sastres de profesión, la ayuda de internet como los tutoriales de YouTube los han ayudado a encontrar la precisión para trabajar como todos unos profesionales en el arte de la confección, creando incluso personajes que pensaron que serían imposibles de hacer. Al principio fueron los mínimos, porque por ejemplo detalles como que llevan la cabeza redonda, nuestros cojines la mayoría son como cuadrados o las líneas son bien trazadas, entonces eso nos costó un poco porque había que ver de qué manera hacíamos la cabeza redonda, empezar a trazar moldes, agarramos lo que encontráramos, hasta con un plato hicimos la prueba un día de tratar de hacerle lo redondo de la cabeza, empezar a ver ojos, por ejemplo la G que llevaba, entonces ese es uno de los cojines que nos ha costado un poco. Palmiches es como se llama este negocio, en honor a uno de sus perros Golden Retriever que se llama así por una caricatura cubana que tenía como personaje principal a un caballo. Es con ese nombre como se encuentran en Facebook, el lugar donde han dado a conocer su trabajo y donde reciben los pedidos. Hoy en día gracias a Dios ya los dos trabajamos, pero no lo dejamos por lo mismo que la gente sigue pidiendo, entonces es como un ingreso extra y pues ya le encontramos el amor y el sabor a esto, ¿verdad? Porque al final era eso, ¿verdad? Que te guste tu trabajo, que te guste lo que haces para saberlo hacer bien.